Eso solo lo puede decidir el pueblo hondureño, solamente, no lo puede decidir un sector de la población, lo tiene que decidir la grande mayoría en una votación, eso no es una decisión de un grupo o de un partido, sino que de todo el pueblo hondureño. Y a pesar de que ustedes como la familia Senaya Castro han manifestado que no participarán en la próxima contienda electoral, ¿qué valoración es hacer lo que dijo el diputado Pablo Sotoban ayer, señor secretario privado? Bueno, es una opinión del diputado, la respetamos y agradecemos el apoyo y el cariño que le tiene a mi querido padre, a la presidenta de la república, a todos nosotros, igual que grandes mayorías de los hondureños, pero nosotros que es lo que estamos haciendo, y lo he repetido en varias ocasiones, es dando un ejemplo de cómo deben de ser los políticos, cómo deben de ser los funcionarios públicos, respetando la ley, cómo se debe de ejercer un deber donde la población está a la expectativa de una clase política que está surgiendo, que está naciendo desde el Partido de la Libertad y la Refundación, que es una nueva generación que viene a aceptar un precedente y un antes y un después en Honduras. Gracias.